Mi nombre es Enrique Romero Coyí, tengo 17 años laburando en el Ayuntamiento, trabajo en la Secretaría de Cultura, y el problema es que me suspendió mi quincena. ¿A partir de cuándo? A partir de hoy. El 14. ¿Y cuál fue el problema? Eso es lo que yo quería saber. ¿No te han dicho alguna...? Hasta ahorita no me han dado razón. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Te acercaste con tu jefe directo? Pues, eso tendría que ser con Inicia Guerrón y Raquel Cano, y ya el otro sería Inicia Rodríguez, el de jurídico. ¿Pero qué argumento te dio? ¿Ya fuiste a preguntar? Sí, de hecho yo estuve moviéndome para ver si salía mi quincena, y no dan razón. ¿Qué te dicen? Nada, en qué punto nada. ¿Te han corrido o sigues trabajando? ¿Te despidieron? Pues no me han dado razón de nada. No han salido de mi quincena y por eso que estoy acá. Manifestándome, ¿no? ¿Alguna autoridad ya ha salido a hablar contigo? No, ni una, pero ya me comuniqué con Manuel Bonilla, mi secretario. ¿Y qué te dicen? En otro momento ya estará apoyándome. ¿Va a venir a...? Sí, sí. ¿Cuál es la petición que estarías haciendo? Que me den solución a esto, a mi problemática, ¿no? El problema que tengo listo. Entonces, ¿sigues tú laburando normal? ¿No te han dicho que estás despedido? Pues no. ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie tu jefe directo? ¿Qué documentos son los que firmaste? ¿Qué documentos son los que te hicieron firmar? No los que hay documentos. El inicio a mi hijo que era para una... No entendí muy bien lo que decía. Y lo que decía ya también, ya ven que vienen con números y todas las cosas. No entendí. Al momento que firmé ese, al otro día ya no salió mi cheque.